Mi manchín, cierrenle, ya estoy atuando. Ahora sí. ¡Holi! ¿Cómo están, satélitos? Yo contento de estar una vez más aquí frente a ti, que me sintonizaste. Ya te vi en esta ocasión con un nuevo capítulo de Analizarte. Analizarte en esta sección donde analizamos obras de arte hechas por un servidor. En esta ocasión, sin más introducción, vamos a lo que venimos. El dibujo que se va a analizar el día de hoy es un dibujo muy bonito, hecho con lápiz y carboncillo, con dos técnicas. Bueno, no es como tal dos técnicas, porque en sí no usé lápiz, lo único que hice fue el polvito. Ahí agarré el cúter y le saqué así el polvito de lápiz y con mi dedito así. Este es el dibujo. Bonito. Que se titula Coliseo. Porque es el Coliseo Romano. El poderosísimo Coliseo Romano. Y este dibujo, originalmente, empezó, la idea se me ocurrió, porque era para una tarea. Era para una tarea, este dibujo fue originalmente para una tarea, una tarea de dibujo. Que, pues, era hacer un dibujo cualquiera, con una técnica de las que se vieron durante el año, durante el parcial, durante el bimestre, como ustedes le quieran decir. Por cierto, saludos. Saludos para mi maestra, Fabiola Torres. Ay, a usted le debo todo. A usted le debo el 90% de lo que sé de dibujo. Pero lo que más le debo a usted, maestra, si es que está viendo esto, le debo esa frase, esa frase, esa frase célebre, que cada vez que quiero dibujar, me acuerdo de cuando usted me dijo que cualquiera puede dibujar y que no es obligatorio hacer algo bien realista. Que, pues, cada quien tiene su estilo. Busca tu estilo. Ay, esa frase es la que me motivó, no solamente a seguir dibujando, sino que me motivó a todo lo que hoy tenemos aquí en internet. Todo lo que tenemos aquí en internet surgió de esa idea. Saludos. Un beso para usted, maestra. Y, pues, este dibujo representa, como ya lo dijimos, al Coliseo Romano. A esa historia, no voy a contarles la historia del Coliseo Romano. Hay chorros de videos y muchísimos documentales y ya mucha información sobre el Coliseo. No creo que haga falta que yo cuente la historia del Coliseo, pues ya mucha gente la contó. Yo lo único que voy a contar es el sentimiento de este dibujo. Que, pues, yo no soy mucho de hacer dibujos así con este estilo realista. Porque, pues, aparte de que no soy muy buena en esto, como que no me gusta, o sea, no me, como que no me gusta tanto hacer dibujos realistas. Porque, pues, no sé, no, o sea, mi estilo es más así como surrealista o abstracto. Ustedes, si son seguidores del canal, pues, sabrán el tipo de dibujos que solemos hacer. El tipo de dibujos que suelo hacer, que suelen ver aquí en el canal. Todo lo que ves aquí en el canal, ve a ver los otros videos. Aquí te voy a dejar en, bueno, aquí te voy a dejar en la tarjeta la lista de reproducción de colores con solventes. Dibujos con solventes y de, así, se bebe y todas esas, para que vayas a ver los otros dibujos. Esta, pues, no es la especialidad de la casa. La especialidad de la casa es dibujo con solventes. Pero, pues, en este caso, hice esto porque, pues, digo, no sé, no soy mala para hacer dibujo realista. Pero, pues, casi no, casi no me gusta. Me gusta más, o sea, yo soy más así como de otro tipo de técnicas. Pero, en este caso, la técnica que usamos, pues, fue carboncillo y lápiz. Entonces, el carboncillo, que, pues, ocupa el 100% de la hoja, nada más la parte del coliseo. Pues, primero la hice con lápiz y ya después la hice, pues, ya con plumón. Por encima le pasé así plumón y todo lo demás. Ahí sí es 100% carboncillo y 100% lápiz. Me tardé alrededor de casi dos semanas en hacer este dibujo. No fue un, así como que diario hiciera parte del dibujo. Pero, pues, en total, fueron un poquito más de dos semanas en hacer todo el dibujo. En hacer todo. En hacer desde el boceto hasta todo lo demás. El fondo, esos gladiadores que se ven por aquí, que, pues, son de bolitas y palitos. Pero que se ven bien. A mí me gusta. A mí, en lo personal, me encanta. Me encanta, no sé a ti. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Para ellos, pues, las medidas de este dibujo, pues, son 24 por 33. Es la medida estándar. La medida que siempre, casi siempre manejamos aquí en el canal. Porque, pues, eso es lo que mide mi blog de dibujo. Después, conseguiremos uno de este tamaño. Pero, por lo pronto, es lo que hay, es lo que tenemos. Y aprovechemos. Y recuerda, hazle caso a mí, a mí, a mí que soy, Emi Morgana. Y también hazle caso a mi maestra. De que, pues, cualquiera puede dibujar. Solamente busca tu estilo. Busca tu estilo. Emulando Art Attack. Yo, que de chiquita siempre veía Art Attack. Te lo digo. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Pues, sin más que decir, satélitos. Síganme en todas mis redes sociales. En mi Instagram, satélite-hacks. En mi página del Facebook, dibujando con el hacks. En mi TikTok, que aparezco como satélite-morgana12. Y en todas, en todas mis otras redes. Sígueme. Y, pues, los detalles sobre esta obra van a estar ahí en mi Instagram. Ve a verlos. Ve a verlos ahí, por si te interesa. No te voy a decir qué clase de detalles. Ahí va, yo no quiero arrenar la sorpresa. Ve a verlo. Y quiero aprovechar este espacio. Para aceptar la invitación que me hizo mi buen amigo Rey Davix. Rey Davix, pues, si habrán visto el video, el último video de Dibuj Hacks. Pues, sabrán que estuve con él en el parque Kuitlahuac. En el parque. Mientras estuvimos ahí en el parque, Rey Davix me dio esto. Este lápiz. Veanlo. Está bonito. Es un lápiz así, negro, un color negro así. Y me retó. Esto, pues, no se vio en cámaras. Pero me retó a con este lápiz. O sea, nada más usando este lápiz. Hacer un dibujo completo. Yo acepté. Acepté. Y, pues, qué mejor que informaros. Informaros a todos ustedes. A todas ustedes. A todos los que están aquí presentes. Que próximamente haremos un dibujo usando solamente este lápiz. Proveniente de Rey Davix Plus. Pues, sin más que decir, satélitos. Muchísimas gracias por sintonizarme. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Post data. Los quiero mucho. Bye.